Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 362 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Sigue abierto el sistema, diputada Candelaria. De viva voz, diputada Candelaria, por favor. Consígnese a favor el voto de la diputada Candelaria. Diputada Candelaria Ochoa. A ver, vamos a poner orden. A favor. Diputado Miguel Ángel Salim, el sentido de su voto. A favor. Verónica Méndez, diputada Agundis. Verónica Agundis, a favor. Eligio Gómez, a favor. A favor. El diputado Samuel Chacón. A favor. A favor. Diputada Hernández, el sentido de su voto. A favor. A favor. A favor. A favor. Diputado Manuel Silva. Diputado Manuel Silva, a favor. A favor. Diputado Manuel Silva, a favor. Cierra el sistema. ¿Cuál es el resultado de la votación? El resultado. Se emitieron 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, por 370 votos. El proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Pasa al Senado para los efectos constitucionales. 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 Gracias.